Hola a todos, soy Bella y bienvenidos de nuevo a The Last Door, bienvenidos ya por fin a la segunda temporada de esta serie que nos atrapó a todos hace dos semanas en el canal, ¿vale? Dejaré por aquí arriba para quien no lo haya visto la primera temporada, porque como sabéis es una historia, ¿vale? Tiene una continuación Y nos dejó a todos un poco la intriga porque no sabíamos exactamente qué era, qué era nada, ¿sabes? No quiero spoilear, ¿vale? Para quien no lo haya visto, pero cuando te pinchan, cuando no te pinchan, lo de la niebla, tiene un montón de cosas, de verdad Me encantó mucho la historia y estoy deseando continuarla, así que sin más, ¿vamos a continuar? Anteriormente en The Last Door Vale, alarmado por el suicidio y la misteriosa carta de su amigo Anthony Beachworth, Jeremiah David emprendió una búsqueda para recuperar sus recuerdos perdidos David descubrió que en el colegio había participado en un extraño experimento cuyo objetivo era mirar a través del velo La fina capa que separa la realidad común del mundo de horrores y locura que se extiende más allá, bajo la vigilancia del ojo del pájaro Mientras investigaba, le inocularon la droga que había utilizado en aquel experimento El suero hizo que la mente de David viajase durante varias horas al onírico paraje del velo Allí se reunió con un antiguo compañero de clase, Alexandre Duplet, que le urgió a cruzar con él al reino del pájaro Cuando David despertó de su trance, se encontró profundamente influenciado por las palabras de su amigo Viajó a la casa de Dupré, donde descubrió que su amigo se había inyectado de nuevo el suero Un nuevo suero, o sea, un nuevo suero, Dios mío de mi vida Dejando solo un cuerpo catatónico tras de sí Esta nueva droga era capaz de transportar la mente para siempre al velo y más allá Finalmente, David encontró un vial con el nuevo suero y se lo inyectó Se reunió de nuevo con su amigo en el velo y juntos atravesaron la última puerta Hacia un mundo prohibido a los ojos humanos El terapeuta de David, el doctor Wakefield, preocupado por las extrañas visiones y desapariciones de su paciente Pidió ayuda a su colega, profesor Kaufman, un experto en las ciencias del oculto Buscando pistas en la casa de Anthony Bechworth, Wakefield y Kaufman encontraron un perturbador carta de vuelta por el correo En la que Anthony había intentado avisar a Alexandre Dupré de que podría ocurrir si la puerta fuese abierta Temía que algo del otro lado pudiese cruzar al nuestro Uh, Stranger Things Ya vienen ¿Qué es esto? ¿Me puedo mover? No Ah, vale, vale, vale Ah, concho Yo digo, ¿qué pasa? Ah, vale, tengo que tapear las cosas Ninguno de nosotros estaba preparado Las visiones, los gritos, eran solo un aviso Pero es demasiado tarde ¿Qué musiquita? Vale No puedo cerrar la puerta Ya vienen ¿Quién era ese? The Game Kitchen Como ya sabéis, desarrolladora sevillana española Vale De videojuegos Mucha chiguais Y hechos la mayoría por Kickstarter O sea, y que la gente ha hecho los juegos Carlos Giona Y que la gente va a Stalin Y que el señor Y que la gente ha always Anoche tuve la misma pesadilla, pero esta vez fue diferente. Esta vez él me habló. Este es el doctor, ¿no? Creo que sí. Era la misma calle desconocida, vacía y oscura. Caminaba sin rumbo concreto, como si me hubiera perdido. No puedo verlo. Entonces escuché el tropezar sobre los adoquines encarchados, el conocido sonido de pasos que se acercaban. Eso está arrastrando algo, ¿eh? Ahí estaba él de nuevo, mirándome, esperándome. Pero esta vez dijo algo, devuélveme lo que él me quitó. Solo eso. Incógnitas, incógnitas. No, me he quedado dormido otra vez. ¿Qué hora será? Está amaneciendo, es la hora. Había pasado varios meses desde que mi colega Kaufman y yo encontrásemos aquella misteriosa carta en casa de Anthony Bitsworth. Una carta que nunca llegó a enviarse, en la que se advertía crípticamente sobre el peligro de abrir cierta puerta y en que solo figuraba el nombre del designatario, Alexandre Dupré. Estábamos seguros de que Dupré era la clave para encontrar a mi paciente y amigo, Jeremiah David, que había desaparecido de manera tan enigmática, perturbado por la muerte de su amigo Anthony. David había visitado el internado en el que creció. Nadie volvió a verle nunca. Kaufman no tardó en transmitirme una profunda preocupación y, aunque no me reveló de inmediato lo que sabía, me pidió que mantuviera mis averiguaciones con total discreción. Sabía que mi colega continuaba investigando. En su última carta me pidió que fuera a la residencia de S. Hill, en Londres, lugar donde sospechaba que Alexandre había estado interno durante varios años. Debía comprobar dicha hipótesis y recopilar toda información que pudiera surgir en el camino. Vale. London. Es Hill. Si esto es el mapa, bueno, te lo puedes imaginar, ¿sabes? Me recuerda cuando jugabas a los juegos de Sherlock Holmes y de Drácula y todos estos que te podías mover por el mapa. Temporada 2. Episodio 1. El dramaturgo. Ya hemos llegado. Así que este es el hospital psiquiátrico de S. Hill. Espero encontrar algo de información sobre Alexandre Dupré en este lugar. Vale. Hospital psiquiátrico de S. Hill. Se supone que me podría hasta ir. Vale. Último, solo hablante misteriosa. Diálogo. ¿Me das un periódico? ¿Qué me puedes contar sobre este edificio? El hospital nunca ha entrado y espero no tener que entrar nunca. Está lleno de lunáticos, ¿sabe usted? ¿Has visto o oído algo raro por aquí últimamente? No, pero si me compro un periódico quizá me acorde de algo. Jolín. ¿Me das un periódico? Sí, señor. Son 6 peniques. Me temo que no tengo 6 peniques. ¿Tienes cambio de un chelín? Lo siento, señor. No puedo darle cambio. Pero si consigue las monedas ya sabe dónde encontrarme. Vale. Adiós, chico. Adiós, señor. Por aquí no se va, ¿no? Vamos a entrar. Vale. ¿Qué es esto? Hay unas cuantas láminas de cartón sobre el banco. Cada una de ellas muestra una mancha de tinta perfectamente simétrica. No toques esas láminas. Vale. Buenos días. Oh, sí. Magnífica mañana. La luz tiene un tono fascinante. Perdón, ¿eh? Hace que todo se vea de otra manera. La luz toca las cosas, se filtra en ellas y las cambia. Las hace brillar o las hace morir. ¿Y yo esté aquí, en el hospital? Efectivamente, vivo aquí. Mi familia es muy generosa con S. Hill. Ellos me ingresaron. Pero no les culpo. Simplemente son incapaces de apreciar mis obras o, de hecho, las de cualquier otro arte. Para ellos son todo insensateces. Veo que está usted dibujando. No estoy dibujando solamente, amigo mío. Intento sentir la luz en mi interior. Transmitir su energía a la superficie del papel. Esos brutos quieren impedírmelo. No quieren que tenga éxito. Así que me los quitan. Se llevan mis dibujos y los estudian y ríen. Porque yo puedo ver la luz y ellos están ciegos. Pero algún día, algún día todos comprenderán. ¿Quiénes son ellos? Los que le quitan sus dibujos. Ah, esos estúpidos cuidadores. Se esconden detrás de un gran espejo. Donde se creen a salvo. Y me observan en silencio. Incluso toman notas. Vale. ¿Qué son esas curiosas láminas que tiene usted a su lado? ¿Se refiere usted a estas de aquí? Son las únicas obras de arte que merecen la pena de todo este lugar. Los médicos las utilizan para obligarnos a revelar nuestros secretos. No se las devolveré hasta que recupere lo que me quitaron. Vale. ¿Conoce usted a un hombre llamado Alexandre Dupré? Lo siento. No me suena. Aunque no llevo mucho tiempo interno, quizá algún otro paciente lo conozca. Algunos llevan muchos años aquí. También puede preguntar a algunos de esos brutos que nos tienen aquí encerrados. Vale. ¿Dónde están los dibujos? Otras veces he visto cómo guardaban los objetos confiscados en el archivo. Así que sospecho que deben de estar allí. Usted parece diferente a los demás. ¿Puedo confiar en usted? Llevo días intentando colarme en el archivo, pero Miss Riswell mantiene una vigilancia cerra sobre la puerta. Incluso le he quitado la llave a uno de esos guardas. Usted también es médico. Seguro que podrá entrar de alguna forma. Si pudiese recuperar mis dibujos, le estaría tan agradecido. Tome, coja la llave. Pues ya está. Tengo una aquí. Llave de qué. Es una vieja llave que al parecer el dibujante se sustrajo de los cuidadores. Vale, vamos a continuar. Es un gran portón de acero reforzado. Debe conducir a un área del hospital cerrado a los visitantes. No. Vale. Vamos a dar la vuelta. Y adiós, señor. Que disfrute de su luz. Vamos allá. Entonces. Vale. 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 El óleo de Santa Dipna. Patrona de los enfermos con trastornos mentales y neurológicos y víctimas de incesto. Joder, macho. Pobre patrona. Fue asesinada por su propio padre que intentó casarse con ella cuando su esposa murió. Ah, qué asco, chico. Una estantería. Los libros no son manuales de psiquiatría, sino noveletas y folletines para los pacientes. El retrato muestra a un hombre severo. Probablemente el fundador de esta institución. Señora. Buenos días, señora. Me llamo Wakefield. Soy doctor en psiquiatría. Oh, buenos días. Disculpe mis modales. Me exalto mucho cuando vienen visitantes. No nos llegan muchos últimamente y además nos faltan expertos como usted. ¿A qué se refiere? Cada año recibimos menos fondos de la corona. Los primeros que empezaron a marcharse fueron los doctores, seguidos de muchos de los cuidadores. Ahora solo quedamos unos pocos. Pero tenemos un deber para los pacientes. O sea, con los pacientes. No es así. Debemos cuidar de ellos. No podemos permitir que anden por ahí fuera junto a la gente de bien. Debemos protegernos. Y también a nuestros pacientes, por supuesto. Eso será muy mal. Estoy buscando a un antiguo interno. Se llamaba Alexandre Dupré. ¿Lo conoció usted por casualidad? Alexandre Dupré. Sí, el que tenía un nombre extranjero. Lo recuerdo vagamente. Un hombre de bien, educado, si no recuerdo mal. Pero tenía algo extraño. ¿No es cierto? Algo que asustaba a los otros pacientes. Nunca se sabe con estos. Siento no ser de mucha ayuda. Ha pasado tanta gente por aquí. Es imposible acordarse de todos. ¿Hace mucho que trabaja aquí? Sí, muchos años. Apenas recuerdo cuántos. El tiempo avanza despacio aquí dentro. Aislados como estamos el del exterior. El reglamento nos impide salir fuera. Ya no sé lo que pasa en el mundo. Pero tenemos nuestro deber. No es cierto. ¿Quién si no cuidará de nuestros pacientes? Podría solicitar acceder a los archivos de la institución. Ahí podría encontrar información sobre el hombre que busco. Señor Alexandre Dupré. Lo siento, doctor. Pero los archivos son para uso y consulta exclusivo del personal del centro. No debemos permitir a nadie el paso sin la autorización correspondiente. Algunos de nuestros pacientes vienen de buenas familias, ¿sabe? Respetamos mucho su privacidad. Por el dinero, ¿eh? Pero no desespere. No encontraría mucho en cualquier caso. Hace mucho que nadie ha organizado esos instantes. Vamos a subir por aquí. Esta debe ser la zona de descanso, donde los pacientes pueden relajarse y pasar el tiempo. Quizá aquí pueda hablar con alguien que conociera a Alexandre cuando estaba ingresado. Una playa soleada, bañada y por suaves olas azules. Una alegre escena pastoril. La decoración de esta parte del hospital demuestra una gran sensibilidad hacia las necesidades morales de los pacientes. Vale, a ver. Este hombre viste un gastado uniforme militar. Está sumido en sabe Dios qué pensamientos. Vale, vamos a hablar con el señor. Disculpe, señor. No he podido evitar fijarme en su uniforme. ¿Estuvo usted en el ejército? Déjeme tranquilo. Le aseguro que no quiere hablar con un cobarde como yo. Vale. Vale, sí, sí. Mira, ¿esta es la que se encerró en la habitación? Perdón, estaba hostegando. Nada. Buenos días, señora. Disculpe que la moleste, pero estoy buscando a un antiguo paciente de este centro. El murmullo. No parece haberse dado cuenta de que estoy aquí. ¿Lleva usted mucho tiempo aquí? Señora, si me permite, debo insistir. Lleva usted mucho tiempo interno. El murmullo. Vale, busco un antiguo interno de este hospital. Una mirada sin ojos. Busco a un hombre llamado Alexandre Dupré. Coño, qué susto. A ver. Ha mostrado una fuerte reacción al escuchar el nombre de Dupré. Al menos tiene que haberlo conocido. ¿Cómo puedo lograr para que hable conmigo? Buenos días, soy psiquiatra. Doctor Wakefield. Tiene un centro realmente impresionante. ¿Podría usted ayudarme? Estoy buscando a un antiguo paciente de este hospital. Se llama Alexandre Dupré. Lo siento, señor, nunca había oído ese nombre. ¿Quizá podría preguntarle a uno de sus superiores? Bueno, podría preguntarle a Miss Griswell, la mujer que guarda la entrada. Lleva años trabajando aquí. Puede que hay demasiados. ¿Sabe usted? Los cuidadores vivimos aquí, con los internos. Y no se nos permite salir de los terrenos del psiquiátrico. Una vida como la nuestra puede afectarte mucho si no tomas precauciones. Yo intento mantener toda la distancia que puedo con estos lunáticos. No hay muchos pacientes para un hospital de estas dimensiones. Es cierto que, aún contamos a aquellos que están en el área de aislamiento. Actualmente no hay demasiados pacientes, pero somos aún menos cuidadores. Solo tres para todo el hospital, joven. Por lo que he oído, en los viejos tiempos el presupuesto era suficiente para proveer de todo lo que podíamos necesitar. El personal al completo, los mejores doctores. Pero a medida que se fueron construyendo los nuevos psiquiátricos estatales, las ayudas de la corona para este hill fueron cada vez menores. Pronto todos comenzaron a irse. Y esto es lo que queda. Vale, dejaré con su trabajo. Vaya, señor. No, vaya. Una fina pieza de metal sujetando la ventana. ¡Para mí! Vale, me he perturbado un momentito. Una jarra de cristal llena de un líquido transparente que podría no ser agua. Hay una moneda en el fondo. Vale, vamos a mirarlo bien. Una moneda de mediciling, equivale a seis peniques. ¡Anda, mira! Ya podemos comprarle... Parece el diario de un terapeuta. Edward Rowan, 27 años, demencia aguda, 25 de septiembre del 91. El estado de Mr. Rowan ha degenerado desde la última sesión. Está inquieto, como si la morfina no hiciera ningún efecto. Durante la última semana se ha mostrado obsesivo, preocupado por cuestiones desconocidas. Se ha duplicado la dosis del paciente. Dosis, dosis del paciente. No ha tenido efecto alguno. El señor Rowan ha atacado al doctor Weddell y le ha mordido la cara. Joder. Ha sido necesaria la ayuda de cuatro cuidadores para reducir al paciente. En un examen posterior se le han encontrado tres marcas en el cuello. No se descarta la autolesión como posible causa. Un vampirro. El señor Rowan se recupera día a día, tanto física como mentalmente. Sus costumbres han cambiado notablemente. Ahora muestra interés en la religión y murmura plegarias constantemente. Si bien estas son desconocidas para mí. Un mal rollete. ¿Esto es lo mismo? No, sí, es lo mismo. Con la habitación así oscura se ve el otro lado del falso espejo. Hay un hombre atado sobre una camilla con una expresión de horror insoportable en la cara. Es un trato bárbaro, impropio de una institución moderna. Pobrecito. Vale. Vamos a ver para qué me sirve esto. Una pieza fina de metal que evitaba que la ventana se cerrara. Vale. Vamos a ir a comprarle al chaval el periódico. Ahí, perdón. Que le he dado el gusto sin querer. Vamos por aquí. Ojo, ya no se va rápido. Qué pena. Aquí tienes. Gracias, señor. Periódico. Vamos a leerlo. Un enjelrar de hoy del Illustrated London News. El primer titular es de un caso siniestro. Skoldan Jarman tiene su prolongado silencio sobre el embajador de Turquía, encontrado muerto el pasado sábado en circunstancias misteriosas. Nuestras fuentes sospechan que puede haber sido asesinado. El segundo monstruo marino encontrado en St. Eves. Los restos de un tentáculo saliendo de las profundidades se encontraron en la playa en la mañana de ayer. Se sospecha que puede provenir de un museo de la cuesta española, destruido hace un mes por las olas embravecidas del mar durante una tremenda tormenta. Hay otro grabado anunciando una opereta titulada Pinceladas de Amor. Qué bonito. Supongo que será para dárselo a alguien. Vamos a ver. Qué amable de su parte. Gracias. Ella ya está distraída. Vale. El archivo del hospital, donde se debe mantener un registro sobre cada paciente. Si el señor Dupré estuvo realmente ingresado aquí, su expediente debe estar por aquí, en algún lado. El retrato de un paciente rodeado de cuidadores y un doctor. Qué miedo. Una mesa de despacho en desuso, cubierta de papeles arrugados, plumillas estropeadas y una notable capa de polvo. Los cajones de este mueble están cerrados con llave. Pero esta llave no sirve. ¿Por qué no sirve si está la llave? Esta estantería está llena de documentos relacionados con los pacientes. Las fechas están comprendidas entre hace dos décadas y la actualidad. Su expediente está justo aquí. Dupré, Alexandre, habitación 108A. Los archivos han desaparecido. No queda nada en el archivador, salvo un fragmento de un papel con una dirección escrita. Paul Street, número 26. ¿Puede ser este el domicilio de Alexandre Dupré antes de que se le ingresara en este hospital? Paul Street. Debería seguir esta nueva pista y ver si puedo sacar algo en claro. Vale, pero yo quiero volver. Vale. Tenemos un nuevo sitio aquí. Una taquilla con cierres metálicos. Un cartelito indica objetos confiscados. Efectos personales enviados seguramente por las familias de los pacientes, pero considerados inadecuados para su seguridad. Hay un taco de hojas de papel. Descuidadamente encuadernadas con un cordón. Contiene unos dibujos de sorprendente originalidad. Qué guay, ¿no? Yo quiero verlo. ¿Se pueden ver? Un jarrón con flores, un árbol, un retrato, pero los colores están dispersos. Las formas rotas, descompuestas y entremezcladas en una confusión de manchas brillantes. Joder, tiene suerte. Déjalo. Vale, de aquí ya no hay más nada. No, no, este no. Es como si hubiera algo detrás de... Pero bueno. Jamie rarremos. Vale, vamos a devolverle a este señor sus cosas. Tenga, son estos sus dibujos. Maravilloso, mis preciosas obras. Algún día entenderán la luz y la forma como yo las entiendo. Gracias, amigo mío. Llevese esas láminas de cartón. Gracias a usted ya no las necesitaré. Vale, a ver. Son de estas de los loqueros, ¿no? Papeles con manchas de tinta. He oído hablar de esta técnica. Aunque siempre la he considerado una extravagancia. Supuestamente las manchas activan una reacción en los pacientes. Que creen reconocer en ellas la causa de su enajenación. Esta es la primera lámina. Una marisopla. Un escarrabajo. Formas orgánicas. Casi como en sectos. Ah, esto es raro. Esto no sabría decir qué es. Anda, mira. Esta podría ser una cara. Como la cara de... De la maturria. Ya está, ¿no? Vale. Pues... Vamos a ver si con la señora... La que estaba golpeando la mesa. Con este no voy a poder hablar, ¿no? ¿Y con este? No. Espérate. Qué extraño que solamente esta guardiña esté hechada. Proyecto una sombra espesa sobre esta esquina de la habitación. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué nos podemos estar dejando? Porque la puerta del otro lado no podemos ir por ahí. Creo. A ver si me he dejado algo aquí por tocar. Ya puede ser. Aquí ya. No sé. ¿Será que tenemos que irnos directamente a la nueva dirección? No sé. Vamos a ver. Paul Street. Vale. Este es el número 24. Yo busco el número 26. Esa es la dirección que indicaba el papel. Pero la puerta está completamente tapiada. Debo encontrar otra forma de entrar. Ni no, ni no. Parece la ruina de una pequeña capilla. Aparentemente destruida por el fuego. Unos tablones desordenados. Junto a los restos de bancos y sillas. Hay alguien rezando. No puedo ver la cara. Mira, hay un cuervo ahí arriba. Mira, mío. Un altar improvisado. Cubierto de velas encendidas. La cruz permanece casi intacta. Con esta vela me podría guiar a la oscuridad. Vale. Ya empezamos con los sonidos. Este debe ser el interior del edificio tapiado que vi en la calle. La antigua residencia de Alexandre Dupré. La puerta estaba... Está tapiada. La persona retratada es irreconocible por el deterioro de la pintura. Parece que alguien arrojó este cuadro al suelo con rabia. Aquí hay algo. Una con decoración militar, con un relieve de Nuestra Majestad de la Reina Victoria y varias pliezas con nombres de batallas que no reconozco. Para mí. Me la llevaré. Quizá alguno de los antiguos compañeros de Alexandre en el psiquiátrico puede decirme algo sobre ella. Pues claro, el loco. Hay un trozo de papel en la mesa. El papel muestra unas letras aparentemente arbitrarias. Parece que falta una mitad. Son como números en romano, ¿no? O sea, creo. Un hombre banco con un elegante uniforme. ¿Vale? El sonido me está perturbando. Quedan algunos libros en la estantería. Mayoritariamente dudosos. Tratados de alquimia. Entre los títulos está de Lapide Filosófico. De Tridemus de Inventione Veritatis. Joder, a mí que no me pongan de profesora de lengua en la vida. De Geber, la obra anónima, la asamblea de los filósofos y los misterios del gusano. De Ludwig Hinn. Una gran caja de caudales. Parece que la caja fuerte funciona correctamente. Podría intentar desbloquearla. No, no veo. No, así no. Pero necesito... ¿Concho? No, primero hay que... Perdón. ¿Que no? ¿Que le doy sin querer? Jolí. Vale, vale. Vale. Aquí ya no hay nada más. Hay algo entre las cenizas. Parece una nota. Parece la mitad de algún tipo de mensaje. El papel está ligeramente quemado. Que extraño, he unido las dos mitades, pero algunas letras faltan en la derecha. El mensaje no tiene sentido. Es que hay algo aquí que me dejo seguro. Tal, 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 tal... Te accused... Espérate. Vamos a ver. Segunda nota... Seis, cinco... Falta aquí... Falta ahí algo... Es que está en latín, ¿no? Espérate, aquí, ¿qué libro sabía? 6 y 5 Vamos a intentar Es que no Es que no me da cuando le quiero dar No sé Tengo que pensarlo Es que esto parece un 6 y un 5 Aquí, lo de la sobe Y me falta al otro lado otro número Vale, es 6 1 4 5 Y ya está 6, 1 Vale, pero ¿Cómo se pone? 6 1 4 Ya está ¡Jolín, el macho que lo había hecho del revés! Ay, está vacía Un momento Esto no es una caja Es la entrada de un pasadizo A un pasadizo Está completamente oscuro Solo entrando averiguaré a dónde conduce Vámonos De party Ostras ¿Qué suena ahí? Cálculos matemáticos Escritos rápidos y desordenadamente Hay un símbolo que nunca había visto antes O sea, nunca había visto Una lista de números Parece alguna clase de calendario O de horario Cuatro sillas dispuestas en círculo Como si este fuera algún tipo de lugar de reunión Ay, ay, ay Qué susto me he pegado Hay una gran máquina de metal Madera y cristal Este emite un murmullo constante Mientras funciona incansablemente Me pregunto cuál será su función Que aquí está la Alessandra, ¿no? Hay una persona con una túnica Y una espantosa máscara Sentada en una silla Extrañamente conectada a la máquina No se mueve ¿Cómo? Solo es una túnica amarilla No hay nadie debajo ¿Qué significa esto? Vale Ay, no Ay Adiós, señora Adiós, señora Vamos al psiquiátrico otra vez Veniendo el señor A hacernos compañía Vale Vámonos Al psiquiátrico Creo que no haya Se podido directamente el mapa Una pena Vale Es Gil Vamos a preguntarle Al señor este de aquí Lo de la medalla Esta medalla Esta medalla Tuve una exactamente como esta Me la dieron tras la batalla De Lange Neck Y Mahuga Hill En el 81 Y hace una década Por su distinguida conducta En el campo de batalla Decía Menuda farsa Entonces estuvo en el ejército Como pensaba Permítame que me presente Soy el doctor Wickfield Sargento William Cogin Sexta de Infantería Ligera De su Majestad ¿No será usted otro de sus alienistas? ¿No se dan ustedes cuenta De que la cobardía No puede curarse con sus artes? ¿Por qué está usted aquí? Los médicos dicen que sufro De un trastorno nervioso Es lo que dicen cuando No saben qué decir Aún con todos sus títulos Y diplomas Pero yo sí sé Lo que me aflige Es pura cobardía Cobardía de la peor especie Busco a un antiguo interno De este hospital Quizá lo conoció usted Se llama Alexandre Dupré Sí Conocí a un hombre llamado así Por poco tiempo Él llevaba tiempo aquí Cuando yo llegué ¿Qué puede decirme sobre él? Era un buen chico Educado Escuchaba atentamente Las historias de los demás internos Pero callaba las suyas Hablábamos mucho Sobre todo hablaba yo Era amigo de Miss Conge Creo que llegaron al centro la vez Pero se marchó él solo Me pregunto ¿Qué habrá sido de él? ¿Quién es esta Miss Conge? Es una paciente del hospital La mujer de carácter tormentoso Quizá ya haya tenido Un encuentro con ella No es la misma Desde que el señor Dupré Se marchó Siempre está sola Sentada en un rincón En silencio Dudo que pueda usted Hablar con ella Aunque lo intentará Ella tiene visiones O al menos quiere tenerlas ¿De qué hablaba con el señor Dupré? Hablamos de la época Que pasé en el sur de África No me gusta hablar de aquello Pero de alguna manera Él me impulsaba A hacerlo de buen grado Tiene unas grandes dotes De persuasión Le interesaba mucho Una historia concreta Parecía casi obsesionado con ella Quería conocer Cada pequeño detalle ¿Podría contarme esa historia? ¿Podría ser la única esperanza De encontrar a uno de mis pacientes Que ha desaparecido? No me gusta recordar aquello ¿Uno de sus pacientes ha desaparecido? Dice usted Yo Está bien Quizá así Esa maldita historia Sirva por fin Para algo bueno Ocurrió durante la batalla De Mahuba Hill En marzo del 81 Seguro que he oído Muchas cosas sobre ella Las tropas Boer Nos habían tomado por sorpresa Y nuestro regimiento Se vio obligado A dispersarse Pronto nos encontramos Solo en mitad Solo en mitad del llano Unos pocos hombres y yo Pero no quiero aburrirle No, por supuesto que no Por favor, continúe Como decía Éramos pocos hombres Temíamos que el enemigo Estuviese acechándonos En la oscuridad En el aire frío De pronto Se formó una niebla densa Cubriéndolo todo A nuestro alrededor Ah, bueno, vale Que tengo que seguir Yo digo Bueno, sí, muy bien Entonces Los otros empezaron A desaparecer En la niebla Que se volvía cada vez Más espesa Les llamé Susurrando sus nombres Ya que no debía alzar la voz Pero no respondían No he podido verlo No le he dado el clic De pronto sentí Una vibración En la niebla densa Como algo vivo Anduve en dirección A ese sonido Que no me da tiempo leerlo Entonces Mis pies chocaron con algo Era uno de mis camaradas Estaban todos en el suelo Bien Leedlo vosotros Parando el vídeo Cuántos muertos ¿Qué es eso? Entonces La niebla se dispersó ¿Qué ocurrió? Nunca lo supe con certeza No vi nada O sí lo vi Mi cerebro ha rechazado Un recuerdo como ese ¿Qué fue del Capitán Skid? Cuando finalmente Recuperó la inconsciencia Es como si otra persona Diferente Nos mirara a través De sus ojos Creo que lo que quiera Que le ocurriese Le cambió profundamente Sé que volvió a Londres El señor Dupré Me preguntó Cómo encontrarle Quizá intentó contactarle Cuando por fin salió de aquí Para escuchar su versión De la historia Le preocupaba visiblemente ¿Sabe dónde puedo encontrar Al Capitán Skid? Lo último que he sabido De los demás veteranos Es que se había entregado Al alcohol El opio Y las malas compañías Su descenso A la desdecadencia Le llevó Al igual que a muchos otros Hasta un miserable fondo Un agujero sombrío En las profundidades Del arrabal de San Giles Conocido como El nido carmesí Búsculo allí Si aún sigue con vida Lo encontrará Tome esta foto De nuestro pelotón Puede verle ahí De pie En otro sitio El que ir Joder Eso es mucho lío Hay mucha gente ¡Ostras! Esta vez irá directa Al área de aislamiento Vamos Suéltala El rostro del dramaturgo El rostro del dramaturgo Vale De pie la señora A lo mejor se puede hablar Ahora con ella De algo nuevo Lo que no sé Este Esta vez El juego no parece ir Tanto por episodios A ver, sí Pero Ya está abierta ¡Ja, ja, ja! ¡Qué miedo! Pero si tiene Tallerba la señora Hola Me llamo Doctor Wakefield La mariposa No es lo que parece Perdona Pero ¿Qué mariposa? Hay más después Del escarabajo ¿Esto? ¿Es esta la mariposa A la que se refería? Te cautivo Con sus bellos colores Pero es solo Un espectáculo Detrás del velo Su cuerpo se arrastra Por la suciedad del suelo Se oculta en las tinieblas Y se transforma Otra de sus mentiras ¿Y qué sugiere esto? Su cuerpo oscuro Cruce y roza En movimientos ciegos Lentemente Paso a paso Se acerca más Y más Y más ¿Y qué de esta? Acudirá Hagas lo que hagas Vendrá Gritando Te estará mirando Desde todas partes ¿Y qué de esta? Él Él Su máscara Mi compañero El de la otra habitación Solía gritar por las noches Siempre nos decía Que sentía algo Bajo su cama Una presencia Una mirada sin ojos Vale Gracias señora Te dejo la puerta abierta ¿Vale? Vale Qué miedo Aquí no hay nadie Hay un collar antiguo Abandonado sobre el mueble Parece que aún Pueda tener algo de valor Vale Un collar de plata Ennegrecida Vale Aquí no hay nada más Eras tú No Joder Que pensaba que era el baúl Un mueble caro En buen estado Está vacío Un cuadro impresionante De una hermosa dama Estalujosamente enmarcado ¿Por qué hay habitaciones Tan Hechas mierdas Y otras Un espejo Cubierto de polvo Me pregunto Qué cosas habrá visto En esta habitación ¿Será esta la habitación Del compañero De aquel paciente El que tenía miedo De una presencia Bajo su cama? Coño Eso da mal rollete Ya soy un hueco Ostras La puerta de la celda Está tapiada ¿Por qué harían algo así? O sea No me jodas Que tú estás en tu cama Y de repente Tienes un boquete abajo Que da a la habitación De otro paciente Y tienes a un tío ahí Mirándote Creepymente Qué mal No creo que nadie Haya dormido en esta cama En mucho tiempo Ay Qué susto Parece que hay una loseta Suelta Vale No puedo levantar La loseta Con las manos Pesa demasiado Joder Qué mendengue eres ¿No? ¿Y esto? Ah Vale Vale Esto también La ventana también está tapiada Hay algo aquí debajo Medio enterrado de la tierra De abajo de la loseta Un cuervo muerto Claro que sí Tiene un jojo En la boca Un pájaro muerto Hace mucho tiempo Ya solo queda en plumas Y huesos Tiene algo agarrado En el pico Pues un ojo ¿Eh? Un ojo De cristal Sucio Y horriblemente Deformado Ala No vale Para eso Qué pena Vámonos Siguiente Esta es la de la habitación Esta es la de la habitación Tapiada Pero esta hace Tegada con Raya Como si hubiese querido fingir Que nunca existió Pero ni siquiera Se han molestado En disimularla ¡El dramaturgo! La puerta está cerrada Y reforzada Con varios cerrojos No hay forma No hay forma de abrirla Vale No hay forma De abrirla Vale Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale chicos? Más que nada Porque el vídeo va a ser muy largo Y tiene pinta de que esto tiene mucho más mareo ¿Vale? De ir a un sitio De ir a otro Y lo vamos a dejar aquí Espero que os esté gustando Como digo siempre ¿Vale? Este juego me gustó mucho el primero Y me está gustando por ahora Tiene pinta de que tiene mucho más misterio Mucho más puzzle Y cosas rancias ¿Vale? Porque este juego tiene un montón de cosas creepy Pero como digo siempre Espero que os haya gustado Si es así Dadle a me gusta Compartidlo con todo el mundo Para que sigamos creciendo Con esta pequeña familia Ya llegados los 100 sub Por favor Que bien Alegría Y nada chicos Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto